¡Ay! ¡Jorge Barón! ¡Muchas gracias! Si te vas ahora mismo, eso a mí me tienes sin cuidado Aunque sufra tu ausencia, pero yo no te voy a rogar No es la primera vez que me van a dejar olvidado Así que si te alejas, te juro que no voy a llorar A mí los desengaños me han puesto mi corazón bien fuerte Que ya está acostumbrado a querer y también a olvidar Si te alejas, no creas que yo voy a desear que regrese Porque si me dejaste, no me vas a volver a encontrar No me vas a encontrar, no me vas a encontrar No me vas a encontrar, mujer, no me vas a encontrar Sí, porque la que no quiso cuando pudo, no podrá cuando quiera ¡Willy Carrillo! Yuleida Rodríguez, Elisa Solosa, José Abraham Cabrera Y su amor querido, Diana Ibarra ¡Qué linda Diana, tu papito Germán de Jesús se mira desde el cielo! De mi parte tú puedes hacer lo que mejor te parezca Si te vas ahora mismo, te juro que lo mismo me da Si te alejas, no creas que yo voy a desear tu presencia A mí la que me deja, tampoco deseo que venga más Yo en un tiempo sufría, cada vez que me desengañaba Pero ya hoy es distinto, si me dejan lo mismo me da A la que no le importo, ella tampoco me importa nada Y a la que no me mira, yo tampoco la vuelvo a mirar No la vuelvo a mirar No la vuelvo a mirar No la vuelvo a mirar, mujer No la vuelvo a mirar Aquí Sofía Satero, la ternura de Lilia Pérez No la vuelvo a mirar 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 Mujer, no te vuelvo a mirar No la vuelvo a mirar No la vuelvo a mirar No la vuelvo a mirar Mujer, no la vuelvo a mirar No la vuelvo a mirar, no la vuelvo a mirar, no la vuelvo a mirar mujer, no la vuelvo a mirar